La herida La herida Que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable Me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras Y las traiciones No importa que nunca encuentre El corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto De placer Será sentido en realidad Siguiendo el alma Siguiendo el alma De eternidad Siguiendo el alma Siguiendo el alma De eternidad Es muy triste Recordar Momentos felices De un cariño De un cariño Que sangró Mi corazón Llegó Llegó la hora De partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la Femir y Esperanza Y su bonita ¡Cantamina! No quiero volver a verla Más nunca En mi camino Distancia que no separa Me hiere Fucro el olvido Es muy cierto Que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen Me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres el mismo Que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad Que te lastima el corazón Se nota legua que está sufriendo por un amor Se nota legua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Mi corazón Llego a la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor 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 Y mi sombra quedará Cuando llegan Cuando llegan Las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca Me provoca Volve a los guayabales Y a aquellos abandales Donde te conocí Mis recuerdos Mis recuerdos Son aquellos paisajes Que los estoy pintando Exactos como son Ya pinté Aquel árbol del patio Y es donde Tú reposas Al calentar el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Porque allí Porque allí ¿De dónde están todos mis recuerdos? Vení Corazón, vení Corazón, vení 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 Más cerca de mí Vení mi amor que quiero Estar siempre contigo Vení mi amor que quiero Estar siempre contigo Y los sabanales Me están esperando Y los sabanales Me están esperando Y como siempre Gustavo Molina Armando Moreno José Juan Pimión Mis hermanitos Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo Y muy lejos Y muy lejos de ti Me provoca Volve a los guayabales Y aquellos sabanales Donde te conocí Mis recuerdos Mis recuerdos Mis recuerdos Son aquellos paisajes Que los estoy pintando Exactos como son Ya pinté Aquel árbol del patio Es donde tú reposas Al calentar el sol Vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón, vení Vení, más cerca de mí Ven, acariciarte, ven, acompañarte Como aquella tarde que, estuve allá Como el día siguiente que ha malició Pésame el amor, no sabe empezar Como aquella tarde que, estuve allá Como el día siguiente que ha malició Pésame mi amor, no sabe empezar Tú sabes que, estóllate Aquí, está, aquí Estoy enamorado de una mujer De una linda muchacha que recuerdo mucho Pero todas las veces no la puedo ver Y como yo la quiero por eso sufro Dicen que son mentiras que yo la adoro Se les hace imposible que sea verdad Y de cualquier manera yo busco el modo Para que nuestros sueños sean realidad Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Ahí tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Compadre, Joaquín, Jiquén Muchas gracias Me pareces tan linda y tan sencilla Sentimental Ay, tan pura como yo Que es lo más importante Por eso es que te pido De hoy en adelante Que olvides esa duda Que te hace mal Te quiero porque tú eres Muy buena conmigo Ay, te quiero porque tú eres Muy buena conmigo A pesar de todas esas cosas Que te van diciendo Y te juro corazón Que mientras yo esté vivo Que digan lo que quieran Pero no te dejo Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Ay, tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Ay, tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Para mi compañero Iván y César Así es que así Con parte, claudio gandosa ¡ Leaving in unser Salmo! Al pósito, bendadísima ¡Ay, voy a hacer un inventario de toditas las mujeres! Voy a hacer un inventario de toditas las mujeres Para ver si inventariando consigo a la que me quiere Consigo a la que me quiere para ver si inventariando Para ver si inventariando consigo a la que me quiere Para mi querido compadre, César Cura, espérenme allá en la Mireia ¡Ay, voy a comprar un caballo o de una renoleta! ¡Ay, voy a comprar un caballo o de una renoleta! ¡Ay, deje la muchacha quieta! ¡No me le ponga la mano! ¡No me le ponga la mano! ¡Ay, deje la muchacha quieta! ¡Y él no va a patear el caballo! ¡Ay, deje la muchacha quieta! Dicen que yo me perdí, dicen la gente de mi pueblo Y ya vine y estoy aquí, pero le traigo todo lo bueno Mis seguidores queden tranquilos y escuchen un rato mi repertorio Mis seguidores queden tranquilos y escuchen un rato mi repertorio O bien sean, Richard López, Tomás Guillermo Y Juan Carlos Calderón, allá en La Paz ¡Pica, pollito, pica! En los grandes días, en campo de día Voy a hacer un inventario de todas las cosas Voy a hacer un inventario de todas las señoritas Voy a hacer un inventario de todas las señoritas Para ver si inventariando consigo a la más bonita Consigo a la más bonita para ver si inventariando Para ver si inventariando consigo a la más bonita Y sigo con la gente mía Aníbal Galito y Aníbal Aramel ¡Adelante, muchachos! Ya me encuentro las palabras para decir lo que siento Tengo el corazón repleto de amor y el alma enamorada Siento que sufro, pero no he de llorar Solo quisiera que me dejen cantar Como siempre he cantado Cierro mis ojos y vuelvo a recordar Los ojos negros y la forma de amar De mi negra dorada Regresé a mi pueblo, pero sin ti Ya ni las parrandas me hacen feliz Mis amigos me reclaman Y si tú no te condueles Mi vida seguramente se acaba Tienen mis ojos una pena al mirar Sabes que no puedo dejarte de amar Te estoy queriendo negra Termina con mi sana mujer Alegra mi cantar Termina con mi sana mujer Alegra mi cantar Que allá en el río de oro De Nelson José Rueda Ahí les va ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera hacer la noche Para mirarte callada Quiero robarte el silencio, el dolor Que te atormente el alma Pero en la vida ya no sé lo que soy Lloran tus ojos negros cuando me voy Y eso me parte el alma Busco en mi alma porque quiero encontrar El nombre de ella como dije al cantar Porque está enamorada Regresé a mi pueblo pero sin ti Ya ni las parrandas me hacen feliz Mis amigos me reclaman Y si tú no te condueles mi vida Seguramente se acaba Y si tú no te condueles mi vida Seguramente se acaba Tiene tu risa una tristeza Un dolor Sufre tu alma por culpa de un amor Me estás queriendo dejar Termina con mi pena mujer Alegra mi cantar Termina con mi pena mujer Alegra mi cantar Alegra mi cantar por favor Termina con mi pena Termina con mi pena mujer Alegra mi cantar Para los profesionales Airo, Rota y Y Carlos Marcos Música Música Hoy, padre, Rubén Darío Araujo, ahí le brindó con el alma Hoy quiero amanecer, tomándonos unos tragos, ahí brindando con el alma por ella Como lo pueden ver, estoy enamorado, pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda, yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé, cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más, no me la molestes más No me la llames más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Y con el mismo apreso le mando a Germán Vargas Lomo y a Ricardo Palmera Y con el mismo apuesto le mando a Germán Vargas Lomo y a Ricardo Palmera Y con el mismo apuesto le mando a Germán Vargas Lomo y a Ricardo Palmera Como no puedo verte, ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Hombre no la llames más Déjate de nesera Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Hombre no la llames más Déjate de nesera La va a ser perder el año, se da cuenta el novio y la va a dejar La va a ser perder el año, se da cuenta el novio y la va a dejar Hombre no la llames más Déjate de nesera Señora Caraca, ¿cómo está? El abrazo de todo corazón Desde mi Colombia con amor, le vengo a cantar esta canción Hoy vengo a brindarle mi amistad, porque quiero que me haga un favor Hoy vengo a brindarle mi amistad, porque quiero que me haga un favor Resulta que hace dos años que no veo a mi morena Una linda muchachita, flor de mi tierra costeña Y un amigo de mi infancia que bien conoce mis penas Me dijo para su padre, la llevaron a otras tierras Que la había visto en Caracas, capital de Venezuela Que la había visto en Caracas, capital de Venezuela Oiga señora Caracas, si usted la viera por favor Dígamele a esa muchacha, estoy sufriendo por su amor Dígale que vuelva y que no me olvide Que mi amor por ella, vence lo imposible Dígale que vuelva y que no me olvide Que mi amor por ella, vence lo imposible Oiga ya olarak, vence lo imposible Los hijos de mi Goshoy Vengo a brindarle mi amistad, que mi amor por ella Ahora traigo Señora Caraca, usted que es cuna de nuestro libertador Él también sufrió por el amor de Manuelita su gran querer Si ella fue libertadora de él, hoy yo quiero mi liberación Si ella fue libertadora de él, hoy yo quiero mi liberación Quiero ver libre mi alma que hoy vive presa de pena Sufriendo quizás hasta cuando mi apasionada condena Ya le ofrecio una promesa a dos virencitas buenas Obvigen de Coromoto, titorón por mi morena Y con la virgen de Carmen, aquí en mi Colombia bella Y con la virgen de Carmen, aquí en mi Colombia bella Porque si ella no regresa, jamás me vuelvo a enamorar Porque como esa morena, seguro que no hay otra igual Dígale que vuelva y que no me olvide Que mi amor por ella, vence lo imposible Que mi amor por ella, vence lo imposible Señora Caraca, hágame el favor Que si esta en Valencia, por favor me llame Que si esta en Maracaibo, que yo voy por ella Que si esta en Machique, por favor me vuelva Que si esta en Margarita, voy por toda cruz Por favor me venga, que lo necesito Traigo unos versos del alma con amor Para la mujer que me hace suspirar Traigo unos versos del alma con amor Para la mujer que me hace suspirar Esa es la mejor manera de expresar Lo que llevo dentro de mi corazón Porque han surgido rumores sin razón Que la han puesto en el camino de dudar Y tan plenamente convencido estoy Que lo hacen por envidia nada más Pero les voy a probar que en el amor Triunfan son los que se quieren de verdad Pero les voy a probar que en el amor Triunfan son los que se quieren de verdad Yo se que somos pasajeros de la vida Y que hay veces que la mentira se impone ante la verdad Porque hay personas que no más siembran la intriga Porque nos llega la envidia y llaman la maldad Pero nosotros triunfaremos negra linda Aunque nos toque enfrentar a la humanidad Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos en seguida y volvemos a caminar Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos en seguida y volvemos a caminar Y vuelve, y Alfredo Sierra, Alfredo López Y el médico del pueblo, y Andrés Y el médico del pueblo, y Andrés No permitas que la gente corazón Intervenga por caprichos nada más No permitas que la gente corazón Intervenga por caprichos nada más Dejemos que el mundo gire alrededor De nosotros y el que te venga a contar Tú le dices no señora o no señor Yo no admito concepto de los demás Que nosotros somos dos con nuestro amor Solamente Dios nos podrá separar Y cuando exista un tercero entre los dos Será el fruto de nuestra felicidad Yo sé que somos pasajeros de la vida Y que hay veces que la mentira se impone ante la verdad Porque hay personas que no más siembran la intriga Porque nos llega la envidia y aman la maldad Pero nosotros triunfaremos negra linda Aunque nos toque enfrentar a la humanidad Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos enseguida y volvemos a caminar Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos enseguida y volvemos a caminar Como Buenos Aires y María José Álvarez Allá en San Juan El le mando un cariñito a Rafa el Santo A Dios me desde Jesús y a una Patricia ¡Hey, mis hijos! Me voy pero ten presente Me voy pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije Aquel momento antes de partir No olvides que el amor cuando es del alma Aquel que se encuentra lejos De allá se quiere venir Y yo un momento de esto vuelvo Porque es que me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti Tal vez me pueda morir Muchacha como sería Ay, muchacha como sería Para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte Que al frente tuyo yo cantaría Para darte por cada verso un besito Y así cantar más bonito Todas las canciones mías Y de todas cantarte te necesito Que es donde siempre te he dicho Que sin ti yo no viviría Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti Tal vez me pueda morir Mucho precio para Samuelito, Samir Y mi compadre Samuel Alastor En Marroquí Mamá también me regaña Ay, mamá también me regaña Porque duro días sin ir a la casa Y tú también me reclamas Tal vez pensando que es culpa mía Ay, mi amor Yo quizá cuánto daría Para estar siempre a tu lado Y no apartarme de ti Ya no puedo Dejarte sola ni un día Porque es que ella y el alma mía No sabe vivir sin ti Ay, sin ti, sin ti Sin ti no puedo vivir Lejos de ti Tal vez me pueda morir Ay, sin ti, sin ti Sin ti no puedo vivir Lejos de ti Tal vez me pueda morir Sin ti, sin ti Sin ti no puedo vivir Lejos de ti Tal vez me pueda morir Ay, sin ti Sin ti No primero Dejarte sola ni un día Y no eterno Teo Pond Teo 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 En toda la entrada de Pastillal, al frente de la iglesia de ese lugar Vive la mujer dueña de este canto Que Dios la bendiga por especial, por ser tan bonita y original Fue el coro de aves en la montaña Ay contigo las penas no duelen tanto, la calma es el embrujo de tus miradas La vida le dio como premio a ella, aparte de ser recatada y bella El don de ser siempre alegre y cordial Por eso será que con solo verla, a mi me impresiona de tal manera Que no se decirle lo que me ocurre En toda la entrada de Pastillal, se esparce mi amor con el fino perfume Porque se siente que en el alma, las ilusiones ya perdidas Pueden a recordar la vida, y eso es propio del ser que ama Por eso pienso que el mañana, será de triunfo negra linda Por eso pienso que el mañana, será de triunfo negra linda Para mis amigos, coñón, cabrón, José Ángel Caza ¡Oh! Música Música Contigo la vida parece un sueño, en el que uno vive momentos bellos Y no desearía despertar jamás Será que tus ojos y tus cabellos, encienden la furia de mis anhelos Y por esta causa vivo soñando Bonito es sentir esta realidad, cuando uno realmente está enamorado Música A mi no me gusta pronosticar, por eso prefiero mejor callar Esperar que pase lo que Dios quiera Pero como cosa particular, te quiero con gusto manifestar Que en mi corazón hay mucho optimismo En toda la entrada de pandillal, se esparce mi amor con el perfume fino Música Y allá en Barranquilla, Eulalio requema, con mucho gusto Música Solo me resta tener calma, y esperar que llegue el momento En el que se ahogan nuestras aguas, con el más puro sentimiento Mantendré las puertas cerradas, a la pena y al sufrimiento Mantendré las puertas cerradas, a la pena y al sufrimiento Y un cariñito para el puro Fernando Molina, un puro artista Y allá en Barranquilla, Eulalio requema, con mucho gusto Música Ay que te vaya bien mi morenita, si me extraña tu ausencia mi amor Música Ay que te vaya bien mi morenita, si me extraña tu ausencia mi amor Porque me hacen falta las caricias que me daba con loca pasión Música Porque me hacen falta las caricias que me daba con loca pasión Ay un bien Música Música Ay todavía no te asido y ya siento que en el alma me sangro una herida Música Ay todavía no te asido y ya siento que en el alma me sangro una herida Ay que no haría por detener el tiempo, pa' que nunca te vayas mi vida Música Ay que no haría por detener el tiempo, ay pa' que nunca te vayas mi vida Música 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 Ay nunca dudes de mi sentimiento, nunca pienses que te hablo mentira Porque yo te quiero con respeto, nunca pienses que te hablo mentira Porque yo te quiero con respeto, hasta el día que se acabe mi vida Música Porque yo te quiero con respeto, hasta el día que se acabe mi vida Música Hasta el día que se acabe mi vida Negra yo te quiero con respeto, yo me Música Música No me olvides mi amor, te lo pido Mira que te quiero con el alma Música Música Tantas cosas que por ti he sufrido Y ahora más cuando tú te me vayas Música 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 Música